El viernes pasado, en la noche, Broso, el payaso tenebroso, dio una vociferante respuesta al presidente López Obrador. No hubo argumentos, sino gritos y ojos saltones de parte del comediante Víctor Trujillo. Broso, una vez más, lanzó pastelazos y orales para intentar lavar la cara ante los señalamientos del presidente de la República, quien, la semana pasada, ya había reconocido que este personaje, un día, llegó a ser inteligente, pero que ya no lo es. Por su parte, Carmen Aristegui, la periodista, la respetable periodista, también respondió a los señalamientos que le hizo el presidente sobre que ha publicado reportajes calumniosos. La conductora de la marca Aristegui Noticias, con tono teatral y un aire que recuerda a los personajes sobreactuados, aseguró que López Obrador utiliza recursos públicos para denostar su trayectoria y credibilidad periodística. Y agregó que el tabasqueño agrede a todo el gremio periodista. Pero no solo Broso y Carmen Aristegui han abierto un frente contra López Obrador. De pronto, como salidos de las más húmedas alcantarillas de la bilicrancia y el de nuestro, se han centuplicado los adversarios del presidente. Otro de ellos parece ser Coltemo Cárdenas, quien dio una entrevista la semana pasada a la revista Proceso, que ya cada vez se ve mucho, muy panista. Sobre eso y otros temas vamos a platicar hoy aquí en los datos duros. Comenzamos. Dos, ¿que leen las noticias? Y dicen, ah, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te pagan el sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Si no, no te pagarán eso, que es una inmoralidad. Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas, y sí hay, afortunadamente, pues sí, pero en esos medios no hay quien gane un millón de pesos al mes. Entonces, sí, este, vamos a seguir. Pues ahí están las palabras del presidente de la república, una vez más exhibiendo, pues, a estos personajes, yo le pregunto a ustedes, público, un millón de pesos, dos millones de pesos, ganan los comunicadores. ¿Qué comunicadores? Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, Carlos Doret de Mola, Joaquín López Dóriga, Denise Dresser, Denise Merker, estos personajes ¿lo merecen? ¿Quién sabe? No. Pero el trabajo, Pepe, deja mucho que desear. El trabajo que presentan, además, parándose el cuello, no es de ellos. Hemos dado a conocer con datos duros quién está detrás de esta trama en contra del gobierno de la cuarta transformación. Les pagan un sueldo ínfimo, pero estos personajes ganan mucho dinero por leer noticias, por leer el libreto que les escriben los Marios Gutiérrez Vega, los periodistas anónimos, porque así quedan como anónimos. Yo te pregunto, Pepe, y le pregunto a la gente, ¿se acuerdan de los periodistas, de la periodista y del periodista de sus nombres que presentaron el reportaje de los chocolates Rocío? ¿Se acuerdan ustedes? No. Porque así trabaja Carmen Aristegui, a través de la marca Aristegui Noticias. La presenta en su plataforma, es una plataforma que ya tiene, pues, una buena clientela, y no solamente una buena clientela en términos económicos, sino en términos intelectuales, porque él ha sabido trabajar. Y ahora, pues, está gozando de esos buenos réditos que le da el nombre de la franquicia Aristegui Noticias. Porque es eso, es una franquicia. O cómo le hace Carmen Aristegui, por ejemplo, para ser neutral desde el periódico Reforma, donde prácticamente escribe la mayoría de los personajes más beligerantes del López Obradorismo, del antilópez Obradorismo, Pepe. Por supuesto. Ahí está Enrique Krause. Ahí está Enrique Krause. Está su esposa de Enrique Krause, que es Isabel Turrent. Está Sergio Sarmiento, Chucho Silva Herzog, Denise Dresser. Y bueno, para tratar ahí medio de dar la cuota, la cuota. Esta es Denise Merkel. La que escribe ya es la Dresser. Son muy parecidas en, digamos, en lo intelectual. Porque además son buenas amigas desde hace tiempo. Cuando trabajaban en el Canal 40 y conducían CNI, ellas trabajaban ahí precisamente. Denise Merkel era la compañera de Ciro Gómez Leiva y también de Denise Merkel, que era la analista en entre versiones. Un programa que prometía. Prometía buenos análisis, pero que se quedó ahí. Entonces, así trabajan estos personajes. Y bueno, pues el presidente López Obrador, Pepe, se refirió precisamente a Carmen Aristegui y dijo que, pues, estas opiniones, estas posturas, son precisamente por derecho de réplica. ¿O qué no se puede? O sea, si tú eres señalado, pues vas a dar tu réplica. Cuando no das réplica, es porque sabes que has cometido las cosas que te señalan. Pero cuando tú dices, a ver, momento, yo quiero dar mi derecho de réplica, es porque sabes que lo que se está difundiendo tiene características difamatorias. Y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar sus comentarios a propósito del tema de Carmen Aristegui y las respuestas que le está dando. Ahora que se generó esta polémica, porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del lámpara, el periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente presidente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular. ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica, o soy independiente, o no tengo partido, o soy objetivo, todo ese cuento. En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Pero qué va, son puras cosas que estos periodistas, estas periodistas no van a hacer, no, esto de ser mártir del periodismo es ya, pues, algo que se quedó en el periodismo, si me apuras Pepe, yo diría que hace pues por lo menos un siglo, entre los... Siglo diecinueve, ¿no? En el siglo diecinueve, o sea que alguien, periodistas, intelectuales, escritores, escritoras, dieran la vida por sus ideales, estos personajes están muy lejos, tú imaginas, por ejemplo, si pones a Sergio Sarmiento y a Guillermo Prieto, a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y a Carmen Aristegui, a Carmen Cerdán y a Denise Dresser, o sea, ahí no hay un abismo de diferencia. Te faltó Zarco. Zarco, Prieto, ahí no hay un abismo, ahí hay una galaxia de diferencia entre estos personajes que dan la vida, pero por dinero, por estos salarios jugosos, por estos contratos, tienen empresas, o sea, yo no me acuerdo que los periodistas decimonónicos tuvieran empresas que hicieran negocios con Juárez, no me imagino, pero ni remotamente, que como tú dices, Francisco Zarco o Juana Belén Gutiérrez de Mendoza estuviera pactando con Porfirio Díaz, que estuviera pactando el excelente indio de Tixtla, Ignacio Manuel Altamirano, con Maximiliano. No me lo imagino, pero para nada. Y si hubo también periodistas que también se vendieron. Sí, no había eso. Dice Ed Nava, les faltó el ilustre Flores Magón y sí. Los tres hermanos Flores Magón también que padecieron cárcel, que padecieron persecución y que, por supuesto, pues no van a decir absolutamente nada. Pero es que no se puede ni comparar, Pepe. Son personajes que, estos, no tienen idea de lo que están diciendo. Y no tienen idea de lo que están diciendo porque no acostumbran la lectura. No la acostumbran. Esto es peligroso, público. Lo hemos dicho porque mata burros. Mata ignorantes. Por eso le temen tanto. Estos personajes hacen los recorridos que les pautan sus asesores, sus consejeros. No escriben, Pepe. No escriben, público. Son histriones, son personajes que no están acostumbrados a un debate y por eso no debaten. ¿En qué momento vemos a Leo Zuckerman que siente? ¿Alguien de la izquierda? No los veo yo para nada, en ningún momento. Siempre todas estas mesas del Canal de las Estrellas, de Foro TV, del Canal 40, de Azteca Noticias, de Televisa y su mesa esta de tercer grado, pues está hecha de puros, llamémosle así, analistas, a modo. No hay ninguna voz discordante, Pepe. Ni una sola. Y así, ¿cómo vas a construir el debate? Ahora, yo te pregunto y le pregunto también a la gente, para retomar el tema de Carmen Aristegui. ¿Cuántos reportajes dedicó Carmen Aristegui o Aristegui Noticias para hablar sobre la participación de Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, en la organización Nexin? ¿Cuántos? Yo no recuerdo ninguno. Recuerdo que sus colaboradores, los más grises, no los más sobresalientes, hicieron comentarios, pero ella no realizó ninguno. ¿Y cómo iba a hacerlo, Pepe? Es su casa editorial. Es la empresa donde le pagan. Por eso, no sacó nada. Ahí están diciendo que sí, que informó. No fue así, señores. Ahí están las mesas a sus colaboradores y, perdón, el exabrupto, los sienta y dicen, ahora, tiéndete tú solito. Ensártate tú solito. Si dices una cosa que yo no comparta, pues entonces te va a llover a ti solito o a ti solita. Pero yo los dejo decir que digan lo que quieran. No me responsabilizo ni de sus comentarios, ni de sus reportajes, solamente de mi negocio. Eso es lo que yo veo, Pepe. Y yo también quiero mencionar algo, estimado Ricardo, porque ayer el reportero que va a las mañaneras, Hans Salazar, publicó un video sobre esta entrevista que le hizo a Leo Zuckerman al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y dijo algo muy importante y lo quiero rescatar, porque el expresidente Rafael Correa dijo que los periodistas a veces dan golpes políticos, pero no aguantan respuestas políticas. Por ejemplo, pueden decir que el presidente es un corrupto, que tiene cuentas en Suiza, pero no se lo compraban con datos duros. Y entonces, si el presidente les dice que son unos ineptos, que no investigan, que solamente le hacen el caldo gordo a la oposición, se enojan y dicen que violan su libertad de expresión. Incluso Rafael Correa dijo que se bajen de esa nube y que acepten respuestas políticas porque a veces los periodistas se comportan como políticos y, a final de cuentas, el poder mediático, estimado Ricardo, sigue muy presente en América Latina y que también somos muy intolerantes a la mentira. Somos muy tolerantes, más bien, perdón. Somos más tolerantes a la mentira. A veces podemos permitir que esta gente mienta y cuando alguien le quiere poner el freno, están violando su libertad de expresión. Que ya se bajen de esa nube. Yo también comparto esa opinión. Y también quiero decirte, estimado Ricardo, que yo concuerdo contigo en el aspecto que en la mesa de Leo Zuckerman no tenga gente de izquierda. Claro que la tiene, tiene a Gibran Ramírez y tiene a este Hernán Gómez. Son súper de izquierda, estimado. Espero que no me vea irónico, ¿verdad? No, pues yo espero que sí sea una ironía, porque estos personajes tienen de izquierdistas lo que yo tengo de afro, de cabello afro. No, para nada. Yo de altura. Sí, sí. No, no, Pepe. En absoluto. Estos personajes no dan la nota discordante. Son la misma gata, pero revolcada. Son personajes, fíjate, estás hablando de Hernán Gómez. Bueno, pues Hernán Gómez, a quien echaron del periódico El Heraldo y que ahora ya está ya otra vez, porque ya había estado en el Universal. Ya está otra vez de regreso. No sé, ha de tener muy buenos contactos. O también poca vergüenza, porque a mí me la daría escribir en un periódico que no solamente es antilopresobradorista. Eso es anecdótico. Cada quien puede tener la postura que quiera. Pero los personajes, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, por mencionar algunos, Guillermo Sheridan. Sheridan. Son absolutamente abyectos. Está Pepe Goldenberg. O sea, tiene ahí, a la derecha, a la ultraderecha. Y no hay ninguno de izquierda. No hay ahí nada. O sea, tú le puedes dar una revisadita. Yo no sé, Goldenberg. A veces le publican también ahí a Lorenzo Córdoba. Yo veo ahí a pura gente, pues, calumniosa. No veo periodismo. No veo datos duros. Y me parece muy preocupante, pero déjame darle la bienvenida, Pepe Público Memorioso, a Gerardo Villegas. Porque yo quiero preguntarle, antes de que me ganes tú la palabra, a Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, querido Ricardo. Pepe, buenas tardes, público conocedor. Pues aquí, recordando precisamente esa anécdota del presidente Correa, que, pues, le dio un pequeño baile a Leo Fuckerman. Y, bueno, pues, es un buen punto de referencia a lo que es un verdadero debate con alguien inteligente. Y, bueno, pues, ahí está. Ahí está el video en YouTube para que lo consulte el público. Y hará muy bien Gerardo Villegas en que lo haga, porque ahí no es una entrevista a modo. Pretendía hacerlo, pretendía hacerle señalamientos a Leo Fuckerman, pensando que Correa, pues, era uno más en Foro TV de estos personajes que no saben articular. Y le dieron una buena tunda, una paliza proverbial. Y por eso ahora ya se resguarda y da espacio únicamente a los amigos y a estos izquierdistas gourmet, como dice aquí en el público. Pero déjame preguntarte algo, Gerardo Villegas. Estuvimos muy pendientes la semana pasada de Víctor Trujillo, alias Broso, el payaso tenebroso. El más, pues, yo diría, pues, el más zafio ya de los críticos de López Obrador, porque ya incurre incluso en cosas ya muy grotescas, pero siempre tiene a este personaje que es su escape. Pero, Gerardo, le respondió finalmente, Broso, el payaso tenebroso, Víctor Trujillo, al presidente de la República, y algunos dijeron que le había dado una tunda proverbial con argumentos al presidente de la República. Le responde desde latinos, le da sus cuatro pistas, así le llama, y, bueno, las grita, las actúa. ¿Tú cómo viste esta respuesta de Broso al presidente sobre los señalamientos de que alguna vez fue un tipo inteligente y que parece haberlo irritado muchísimo? Gerardo. Pues, mira, yo creo que Broso ha ido demeritando su discurso, tanto político como cómico, porque, pues, a la primera de cambios, pues, ya incurre en el insulto, es decir, precisamente para quienes vociferan que no hay libertad de expresión en el actual gobierno, pues, Broso incurre directamente en el insulto personal, de muy bajo nivel, la verdad, porque no tiene esa jiribilla que podría haber tenido un cómico como lo fue en su tiempo Palillo, el gran cómico político que lo hemos platicado acá, lo has recordado, que iba, terminaba en el bote después de cada presentación en el Blanquita, sino que más bien se ha convertido en un golpeador ya a nivel de gángsters, es decir, defiende intereses, ya sabemos de dónde proviene el financiamiento, pero nada envidiable, por cierto, de Latinus, de la familia de Roberto Madrazo, se manejó también el nombre del hombre del banquito, Silvano Aureoles, entonces su discurso político en ese sentido y crítico, pues, se ha ido prácticamente a lo más bajo, es decir, citando de manera muy chistosa, aparentemente la frase desafortunada de Paco Ignacio Taibo de metérsela doblada, Broso dice que le va a dar la respuesta doblada, porque ya es en dos partes, y bueno, cae en lugares comunes, vuelve a recordar los videoescándalos de los cuales él formó parte fundamental en aquellos años cuando el actual presidente, la gobernador de la Ciudad de México, repasó los nombres de Imas, de Ponce, incluso de Carlos Ahumada, no menciona a Rosario Robles, por ejemplo, porque es parte de su grey, entonces, yo creo que... ¿No fue brillante, Gerardo? Así le están criticando en Twitter, hasta tendencia la hicieron y dijeron que había sido brillante, que había sido soberbia, yo vi incluso que algo que ya tenía muchísimo tiempo que no ocurría, o no sé si había ocurrido, pero sacó incluso del baúl de los recuerdos a uno de sus personajes más emblemáticos a estetoscopio, Medina Chaires, lo sacó, no lo había sacado desde hace mucho tiempo y pues le dio otra segunda respuesta, esta subrepticia, pero trató de darle hasta con el sartén, eso sí, pero yo te quiero preguntar eso, porque estuvieron calificándola durante el propio viernes, porque lo hizo en la noche, el sábado, el domingo, y pues bueno, así la calificaron. ¿Te parece también además que fue un asunto estratégico, Gerardo? Por supuesto. El viernes, para que se vuelva tendencia, la empujan y ya no tiene respuesta, posibilidad, el presidente de la república de dar una respuesta, digamos, desde la tribuna más importante de presidencia, que es la mañanera. Ahora, seamos sinceros, también la república de Twitter no es precisamente representativa, es decir, o sea, México no es un país digital de ninguna manera comparado con cualquier país de lo que conocemos como el primer mundo, es un grupo muy selecto de gente que tenemos acceso a las redes sociales y naturalmente, que bueno, pues, no es representativo, desafortunadamente, la televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación, no lo van a... ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué la reina? ¿A poco sí hay mucha gente que todavía está viendo? Sí, yo creo que sigue siendo en ese sentido, pero en los programas de entretenimiento, es decir, no están, ya los noticieros, en el caso, por ejemplo, de Televisa, todas estas mesas de análisis ya también anquilosadas de Leo Zuckerman, de Genaro Lozano, e incluso los hombres de negro, de Canal 11, encabezados por María Amparo Cazar, han perdido audiencia en ese sentido, son prácticamente cadáveres que ya no tienen ningún tipo de influencia. En ese aspecto, yo creo que no hay... Tiene mayor penetración el discurso de la mañanera que este tipo de medios que se hacen llamar independientes y alternativos también, pero pues ya vimos quiénes son su plantilla de trabajadores, no estoy seguro de si todavía está la famosa Galilea Montijo, quien ha sido señalada también de parte de este entramado de lavado de dinero de Inés Gómez Montt y de su marido, los prófugos de la ley, actualmente, estuvo Luis García, un hombre que ha sido acusado de violentar mujeres, entonces el medio es el mensaje en ese sentido. Yo creo que el presidente se ha visto muy mesurado en ese aspecto, tiene todo el derecho de señalar con respuestas políticas esas provocaciones y sobre todo esos infundios que aparecen cotidianamente porque ya se ha vuelto costumbre, es decir, vimos lo de Pío, vimos lo de Felipa, López Obrador, la familia, ahora viene el golpe con los de los chocolates Rocío que comentaban que quién sabe quién demonios firmó esa investigación y ahora la de la cárcel de José Ramón López Beltrán, que por cierto le dije a López Velarde, una senadora del PAN o una diputada del PAN me parece fue, ya no tiene una fuerza de antes, no es el noticiero estrella de Televisa, ya no está penetrando precisamente todos los rincones del país, entonces yo en ese sentido creo que pues el presidente va a salir bien librado una vez más porque no hay pruebas fehacientes, hoy se vieron una serie de datos importantes sobre los negocios de la petrolera propietaria la Baker Hudson de los contratos que ha tenido con México incluso en la época del Calderonato, entonces todo va a ir cayendo por su propio peso, se aproxima la veda de la revocación de mandato, que también ahí es parte también del juego político de la oposición, entonces entre más golpeen no tienen otros discursos, no tienen datos duros, no tienen investigaciones sustentadas, por ejemplo yo recordaba la semana pasada cómo fue que cuando Aristegui entrega la investigación contra el rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Vega, el propio Sirgo Mesleiva sale en defensa del rey de la basura y enumera una serie de deficiencias que tenía esa investigación, digo y es patético citar a Sirgo Mesleiva pero bueno en ese sentido la señalaron precisamente de que carecía de fundamento y bueno el rey de la basura ya está en la cárcel pero eso también fue una jugada de la cual Carmen fue ampliamente criticada y cuestionada sobre la dinámica de sus investigaciones compañeros Maestro Villegas yo le quiero preguntar algo sobre Carmen porque he visto que ha generado polémica en Twitter diciendo que Carmen Aristegui ya está perdiendo su credibilidad como periodista pero yo le quiero preguntar la ha tenido desde siempre ¿cómo inicia Carmen Aristegui? pues ella siempre ha sido una conductora de noticias bien se ha mencionado no tiene ninguna publicación sobresaliente y como sabemos la mayor parte de las columnas periodísticas que aparecen en medios como Reforma son escritas por terceros por sus escritores fantasmas entonces en ese sentido no tiene ningún tipo de repercusión si es muy mediática ella es una persona que genera polémica la generó yo creo que en un primer momento con el cuestionamiento sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón mismo que el propio inventor supuesto de ese mito que es el director de SDP antes llamado Sendero del PG Federico Arreola se ha encargado de negarlo como a mansalva entonces yo creo que ese es un primer momento luego viene el conflicto con MBS también a raíz de la de la Casa Blanca y la y la y la liberación también de una frecuencia para internet no estoy seguro si era la 4G en aquel momento y ella hace una investigación también en su programa con un equipo que no estoy seguro si todavía está Daniel Izárraga que yo creo que es su su periodista investigador estrella pero pues ha generado las polémicas su salida también de W fue siempre por a través del escándalo del escándalo político y bueno yo no la vi enfrentando directamente confrontando como la respuesta que dio el viernes donde decía que argumentaba ella que el presidente la había agredido agresión yo creo que en el sentido verbal adebroso pero en ese aspecto yo creo que el discurso del presidente si es señalado como bien lo mencionábamos con argumentos políticos a una pregunta a más bien a un cuestionamiento es ampa del periodismo Gerardo es ampa del periodismo Carmen Aristegui a qué se refiere López Obrador cuando dice el ampa del periodismo porque yo recuerdo que esa frase y no sé me da mucha risa porque aparece en uno de los artículos de Enrique Krause hace mucho tiempo en la revista Vuelta y él es el que se refería al ampa del periodismo y dijo no yo no yo no dije nunca eso y bueno pues nos echamos un clavadito yo fui de los primeros y se lo mostré y le dije aquí lo dices Enrique Krause y le pusimos la captura se hizo viral y López Obrador les está dando pues digamos que una sopa de su propio chocolate ellos llamaban así a la prensa ahora dicen que no pero yo te pregunto Carmen Aristegui forma parte sutil como dice López Obrador a través de estas de estas dos investigaciones que han naufragado la de los chocolates Rocío y la de Latinus que también está carente de absolutamente todo tipo de rigor yo creo que comete el error de cálculo de irse con la corriente y también responder como la mayor parte del corifeo de los de los periodistas de la derecha aúllan semana con semana tanto en sus columnas como en sus programas respecto a la a la a la libertad de expresión yo también recuerdo un un tuit ridículo de de Enrique Krause contestándole a Carlos Loret que él era un emblema de la de la libertad de expresión es decir vamos hablando de un grupo de una élite que se ha manejado a lo largo de los años neoliberales se consolidó y como bien lo dijo el presidente con negocios al amparo del poder de su de sus patrones que bueno finalmente generaron todo un un grupo un grupúsculo que tienen eh prácticamente las mismas consideraciones es es asombroso el el nado sincronizado como se le llama comúnmente donde todo mundo parece que maneja una agenda setting y el único contrapeso es la información que proviene de del palacio nacional con la excepción de algunos periodistas por allí algunos comentócratas está por ejemplo Lorenzo Meyer que siempre se ha visto un poco más este cargado hacia la izquierda el propio Genaro Villamil en sus espacios televisivos en fin una serie de de colegas que que si son abiertos eso eso no AMPA del periodismo y y en ese sentido el AMPA pues bueno se dedica a diferentes delitos se dedica a la estafa a la fraude al robo yo creo que es como un un criminal es Carmen Aristegui una yo creo que fue mal asesorada o hay un interés oscuro detrás de de la publicación de ese reportaje en su espacio y del y sobre todo del apropiamiento de la apropiación perdón del del propio reportaje como casi casi como causa propia ¿no? como causa suya porque bien pudo haber hecho caso omiso de del reportaje y no haberlo publicado y seguir en su cotidiana crítica con con la adresa y y con los demás este comparsas que tiene yo creo que en ese sentido fue un error de cálculo lo cual por omisión en un momento dado como dicen las leyes pues este se está incurriendo en una falta de esa índole ¿no? de del del dar información falsa es decir carente de de fundamento e inclusive pues mencionarse o sea crear el la la narrativa de que es el equivalente a la Casa Blanca cuando en realidad pues no tiene absolutamente nada que ver como lo que presentó Grupo IGA y la historia que todos nosotros conocemos y maestro Villegas yo quiero este preguntarle ya pasando a otro personaje que otorgó una entrevista al periodista José Gil Olmos de la revista Proceso que es Coctemo Cárdenas y Coctemo Cárdenas menciona que pues el país no está bien el tema de inseguridad es algo que todavía nos debe el presidente López Obrador y también menciona entre líneas el tema de la reelección aunque no no se lo adjudica directamente al presidente López Obrador si menciona el tema de la reelección ¿qué impacto tiene esta entrevista y por qué hay un cierto odio o un cierto rincor de Coctemo Cárdenas del presidente López Obrador yo así lo veo yo creo que también es un golpe mediático porque la revista Proceso lo publica en portada como si fuera la gran nota como si fuera algo que Coctemo no haya dicho en otro tiempo enumera el problema también de la seguridad que dice que llevamos alrededor de dos o tres décadas con la misma medicina lo menciona de esa manera y los resultados siguen siendo los mismos habla también de bueno fundamentalmente del tema de la seguridad y él se reivindica pues prácticamente como un cachorro de la revolución como se les llamaba antaño a los herederos de las glorias revolucionarias los cachorros del PRI y pues no tiene mayor empacho en hablar de la de la reelección hablar de la democracia en términos generales y muy también dentro de lugares comunes porque tampoco hay un análisis profundo no habla por ejemplo del asunto económico de la estabilidad de la moneda simplemente son consideraciones comunes y también provenientes desafortunadamente ya de un personaje desgastado también hecho a un lado por la propia historia en ese sentido independientemente de su valor histórico igual que el que el propio Porfirio Muñoz Ledo pues son personajes que ya ni siquiera tienen el el grado de autoridades morales en ese aspecto Maestro perdón que lo interrumpa pero entonces yo le quiero preguntar Cuauhtémoc Cárdenas falló como político de izquierda ya la gente está decepcionada de él yo creo que pues bien se fue se fue quedando en un discurso como el el fundador pues sí precisamente de la de la corriente democrática posteriormente la la fundación del PRD que vemos las consecuencias de lo que es del fracaso precisamente de ese partido y en parte también pues él es de alguna manera yo considero responsable de esa debacle política de un instituto que aparentemente pues podía eh ganar la presidencia fue derrotado también el ingeniero en varias ocasiones y no estableció ningún tipo de digamos de defensa de de los fraudes electorales es decir él bajó la mirada y dijo bueno pues nos vemos en las próximas elecciones no tiene tampoco ya una base social yo no lo veo con el carisma y mucho menos con la potencia que que el actual mandatario tiene entonces yo en ese sentido considero que el ingeniero pues pues está echándose unas patadas de ahogado y pues ¿qué querrá Gerardo? ¿qué querrá? porque yo a mí me llama mucho la atención que no llega la hora de 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 jubilarse todos estos personajes quieren estar ahí a mí me 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 concita mucha mucha suspicacia que Cuauhtémoc Cárdenas que como tú bien dices ha tenido pues a lo largo de su trayectoria varias derrotas pues ahora esté tratando de denostar al presidente de la república y que diga que estamos en un tobogán en un tobogán pues de prácticamente rumbo al fracaso pero que además pues forma parte de la misma generación que Porfirio Muñoz Ledo y siguen no solamente es en lo intelectual Gerardo los políticos viejos no quieren pasarle la estafeta no quieren que haya nuevos cuadros no quieren que haya sangre nueva y siguen ahí tratando de buscar ¿qué cosa Gerardo? Pues sí yo creo que él mismo también se contradice porque dice que en la entrevista menciona que que está siempre la tentación de perpetuarse en el poder ¿no? en ese sentido digamos a lo que refiere el poder ejecutivo particularmente no lo menciona pero pues lo dice entre líneas como bien menciona Pepe pero en ese sentido también él forma parte precisamente de esa élite del poder como la describía Greg Mills que finalmente proviene de la casa de los pinos es decir él se forma en los pinos hacen el derrinche de la corriente democrática ¿por qué? porque ellos eran parte de ese grupo de dinosaurios que fue desbancado que fue hecho a un lado por los tecnócratas encabezados por el grupo compacto de Carlos Salinas de ahí es que viene la decisión ahora bien la izquierda lo abraza de alguna manera pero él representaba también la mayor parte de los vicios igual que Porfirio nada más que Porfirio en un grado más extremo todos los vicios y las perversiones del sistema político priista duro represivo autoritario y sobre todo corrupto digo al ingeniero no se le no se le no se le conocen precisamente propiedades así despampanantes o cosas así pero él proviene de esa estirpe y yo creo que sí definitivamente ya es tiempo y no solamente él incluso yo creo que el propio López Obrador en ese sentido tiene que estar observando paulatinamente no a través del antiguo dedazo pero sí hacer un refresco un revulsivo como dicen los locutores de televisión de fútbol de la plantilla de los políticos mexicanos que yo si alcanzo a ver sobre todo algunas mujeres que militan dentro de Morena que sí tienen digamos un nivel muy muy alto y sobre todo que representan pues ya son generación milenial estamos hablando de gente que no está en los cincuentas sino que están en los treintas y ya están estableciendo una vida política un pensamiento político y llevando a cabo una labor para que la cuarta transformación se pueda se pueda consolidar pero con trabajo político serio no no con 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 desfiguros como como la contramañanera por ejemplo que tuve la mala pata de verla y dije por Dios que cosa tan alucinante está genial ¿no? Gracias Gerardo Villegas muchas gracias ¿dónde te podemos seguir para continuar la conversación Gerardo Villegas? ¿dónde te sigue el público memorioso de los datos duros? en mi página de bueno en mi canal de youtube Gerardo Villegas editor en mi página personal de la editorial pleroma ediciones www.pleroma.com.mx y en twitter arroba pleroma 0 con z ahí podemos tener un intercambio sobre todo de cuestiones culturales porque como lo he mencionado pues las consideraciones políticas están precisamente en este espacio que yo agradezco mucho Semana con Semana su invitación muchas gracias Gerardo Villegas y nos encontramos pronto por acá en los datos duros un fuerte abrazo Gerardo otra de vuelta gracias Gerardo Villegas Pepe Fuentes y bueno aquí hay varios comentarios dice Gabriel P o si los que antes te apoyaban ahora te critican por el mal desempeño y por no cumplir tus promedas y y acentúa ponen mayúsculas por algo será entonces Gabriel entonces tú estás diciendo que López Obrador tuvo un mal desempeño dices que López Obrador no cumplió sus promesas porque argumentanos platica con nosotros dialoga con nosotros y dinos con datos duros porque crees que López Obrador tiene un mal desempeño pero con datos duros insisto y que no ha cumplido sus promesas también también argumenta sobre eso y Federico Mora se pregunta ¿y de qué vive? ¿y de qué vive el Cuatemonchas? ya Andy Andy Hopp ya le respondió vive de la herencia de su padre y bueno pues se van se van haciendo cada vez más numerosos los críticos de López Obrador y yo pienso yo pienso que se va a ir recrudeciendo conforme se acerque el 2024 que los personajes que se decían cuatroteístas que se decían López Obrador ya están en otra dinámica ya están asomando ya están sacando como dice la frase hecha Pepe el cobre entonces no eran López Obrador hace rato hacías la ironía de Gibran y pues es uno de los personajes que ya sacó el cobre pero rapidito Pepe rápido sacó el cobre y dijo yo voy por otro lado yo voy hacia otra parte y bueno pues ahí van a continuar dime Pepe dime perdón que te interrumpa la estimada Ricardo pero yo quiero agregar esta parte de que hay que recordar este cuando López Obrador era candidato en 2006 Coctemo Cárdenas lo dejó solo y también con el fraude electoral Coctemo Cárdenas no dijo nada no opinó no lo apoyó como tal al entonces candidato López Obrador y también hay que recordar estimado Ricardo y a ver si no me matan el público Coctemo Cárdenas es muy cercano al salinismo pero también hay que recordar que eran muy cercanos a Camacho Solís y también a Marcelo Ebrard es el grupo que también hubo una fractura en las elecciones del 2012 cuando le roban la presidencia de nuevo al presidente López Obrador en ese momento Coctemo Cárdenas y todos esos sujetos por ejemplo Camacho Solís Ebrard se querían querían dejar a López Obrador y crear su propio partido incluso se decía incluso en una llamada que tuvo Rogelio Ramírez de la O con el geopolítico Alfredo Jalife se mencionó que estos personajes querían ya dejar a López Obrador entonces yo considero que no son de mucha confianza nada más quería agregar ese dato estimado Ricardo pues sí y van a ir surgiendo insisto muchos personajes hombres mujeres y de toda clase de todos los partidos políticos porque hay muchísimo Chapulín Pepe en la en la cuestión política pocos son los políticos que tienen pues la verdadera voluntad de servir al pueblo de que el estado de cosas cambie toda la corrupción del pan que no supo cambiar cuando le hereda el poder o cuando viene la alternancia durante los 12 años que tuvo el panismo tuvo oportunidad de comenzar pues ese arduo arduo camino hacia la democratización de este país hacia el saneamiento de las instituciones pero que no hicieron y que yo veo muy difícil que de retornar al poder lo haga entonces van a venir muchos muchos personajes que se van a estar sumando a esta campaña de descrédito en contra de López Obrador porque así suele ocurrir cuando ya digamos está la segunda parte del mandato de un presidente de la república pues vienen otros que ya están pensando en la sucesión ya están pensando en el que viene y entonces todo lo que defendieron lo poco que defendieron pues abjuran de eso y vamos a estar muy alertas Pepe porque yo creo que va a continuar esta investida yo creo que que Carmen Aristegui continuará pues tratando de buscar o de manchar la imagen de López Obrador porque es redituable porque vende la imagen de López Obrador vende pero no la han encontrado nada y nada es nada con datos duros le buscan a los hijos le buscan a los hermanos le buscan a los sobrinos le buscan a los a los personajes con los que ha trabajado y le buscan a él y no le encuentran entonces por eso vienen tantas inferencias y ahí van a continuar y bueno yo creo que van a repetir sus tópicos de siempre Venezuela Cuba la dictadura etc Nicaragua Nicaragua también